Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro resumen, esta vez de la etapa 8 del Rally Dakar 2018 y bueno, como sabemos, Stefan Peterhansel no se rindió y ganó la etapa 8 del Rally Dakar, de esta edición 2018 del Rally Dakar y Sainz prefirió ser conservador y mantiene el liderato del rally con un amplio margen sobre el Katarina Ceralatilla y bueno, la caravana del Dakar superó el ecuador de la exigente edición de 2018 con la llegada de la etapa número 7 que se disputó entre las localidades de Uyuni y Tupisa, el recorrido estuvo formado por una larga especial de 498 kilómetros y un breve enlace de 87 kilómetros para los autos y para los automóviles, las motos y los quads los camiones siguieron una ruta diferente con una especial de 381 kilómetros en tierras bolivianas y de nuevo los vehículos se encontraron con condiciones meteorológicas desfavorables y tuvieron que luchar contra el barro y los charcos durante el desarrollo de la jornada Stefan Peterhansel volvió después de su accidente que tuvo en la etapa anterior, en la séptima y le hizo perder el liderato de la clasificación general de autos y bueno, el francés mandó un aviso a sus rivales y demostró que no hay que destacar, no hay que descartar a Monsieur Dakar como se le dice, que es el apodo del múltiple campeón de este certamen de la lucha por la victoria mientras siga la pista y bueno, Peterhansel se llevó el triunfo de la etapa con un tiempo de 5'15'18 aventajando 0'49 al piloto que le ayudó a reparar su Peugeot en la jornada anterior que fue obviamente el también francés Cyril Depress Alatilla terminó en tercer lugar a 2'12 el ganador después de cumplir el objetivo de ponerse líder de la clasificación Carlos Sainz decidió ser conservador para no llevarse ningún susto que pudiera dañar su auto y cruzó la línea en quinta posición a 7'4 de Stefan Peterhansel bueno, como sabemos, la anulación de la novena etapa son buenas noticias para las opciones del piloto español porque el francés contará con menos kilómetros para poder distanciar para poder recortar distancias con el liderato de la prueba pero todo puede ocurrir en lo que resta del rally Dakar bueno, la victoria en la categoría de las motocicletas fue para Antoine Meo quien recorrió la ruta con un tiempo de 5'24'01 y superó en 1'8 al segundo clasificado Ricky Babrek ese era el segundo clasificado Toby Price pasó por meta en tercera posición a 2'45 el francés Kevin Benavides le ganó el pulso a Adrián Van Bevere y al terminar la prueba en cuarta posición por su parte el líder de la general finalizó la jornada en sexta posición a 8'44 y se mantiene y mantiene el primer lugar de la clasificación la principal incógnita estaba en si Joan Barreda podía continuar en el Dakar después de lesionarse la rodilla en una caída en la etapa número 7 el español decidió salir a la pista y logró la proeza de completar el recorrido sin perder demasiado tiempo a pesar de las molestias que lo quejaban y Barreda terminó la etapa en octavo lugar a 12'00 de Meo y destacable quiero decir resultado para Laia Sanz quien llegó en meta quien llegó a la meta en la novena posición a 14'15 el ganador y buena actuación también para Armand Monleón quien fue décimo primero y finalizó a 15'15 en Meo y bueno Sainz continúa al frente de la clasificación general en automóviles gracias a un tiempo total de 27'04'00 el español mantiene el español mantiene un amplio margen sobre el segundo clasificado quiero decir Nasser Alatilla mi favorito quien está a 1'06'37 este fue Peter Hansel sigue en la lucha de situarse en tercera posición a 1'13'42 de Sainz Bernhard Tembring se encuentra en el cuarto lugar a 12'23'00 del liderato y la quinta posición es para Giniel de Villiers el sudafricano a 1'3701 en cuanto a las motocicletas Van Beeren también conserva el liderato también mantiene el liderato por apenas 0'22'00 de ventaja sobre Benavides Mathieu Werken Werner se coloca tercero a 6'34'00 el francés Price se encuentra en el cuarto lugar a 7'35'00 Barreda baja hasta la quinta posición a 8'01'00 de Van Beeren Gerard Farrés se mantiene en la novena plaza 45'52 del líder Laia Sainz se acerca al top 10 a situarse en la tercera posición o sigo no la décimo tercera posición a 1'31'25 bueno aquí está la la clasificación en la etapa 8 de autos de motos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao